el día de hoy vamos a hacer la review del GAN 356R y se ve un cubo prometedor vamos a ver qué tal es en la revisión lo vemos ya y bueno vamos a empezar con la revisión del esperado GAN 356R empezamos cabe resaltar que a diferencia de otras versiones esta versión viene en full color el tamaño normal es de 56 milímetros el estándar viene con una llave y el manual que ya nos tiene acostumbrado GAN bueno de todas maneras vamos a abrirlo para que se pueda ver acá contiene los métodos como el método básico el método avanzado y me parece que también hay uno intermedio donde puedes reducir algoritmos el método Friedrich y bueno vamos a dejar esto de lado a diferencia del 354M este tiene dos milímetros más y viene en full color al parecer este es vamos a empezar a probarlo esta es la versión de GAN más económica que existe y uno de los que tiene la última tecnología o sea es un cubo bueno bonito y barato por así decirlo wow a ver no me esperaba este roces para un cubo de esta de este bueno de este precio no ajá tenemos el tono de este GAN en un verde más o menos no estoy seguro en un momento voy a abrir un 354M y lo voy a comparar pero son más oscuros de lo normal y me gusta y estaba un poquito como que tener cubos en full color y colores brillantes como que a la larga me aburre un poco pero al ver esto me da una nostalgia porque los cubos antiguos tenían este tono no no y me gusta me gusta bastante bueno este cubo sobrepasa mis expectativas yo creí que por el precio iba a ser una calidad más baja que la de la 354M pero sí yo siento de bueno soy sub 15 y siendo que este cubo está bastante bien inclusive hoy ya me equivoqué en el algoritmo bueno pero bueno vamos a mezclarlo y ver qué otras sensaciones me sugiere este cubo uy me gustó me gustó está bien bacán vamos a revisar las piezas desde acá desde afuera ya voy viendo una diferencia con con el 356X y el 354M es que estas piezas tienen el panal de abejas así tanto en la parte negra como en la parte blanca y se logra ver la parte sticker les una parte del color tiene una especie de ganchos estos ganchos hacen que se agarre no me imagino que debe ser desmontable y si tiene la calidad impecable de gano un panal de abeja y acá plano viene eso sí bien lubricado muy 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 lubricado y eso es lo que me gusta que es lo que está este es el lubricante lo que ayuda es a que el roce sea mucho mejor no me gusta tener un cubo seco y bueno el core interno no sé si se puede observar es el mismo corte de los cubos anterior o sea el que ya bueno el core último que está trayendo los últimos cubos y si bueno resalto nuevamente este naranja y este azul me gustan y el rojo también en realidad todos los colores me gustan el blanco es neutral así que estoy prácticamente enamorado de este cubo me voy a quedar también con uno de estos porque me gusta me gusta bastante ya desde ya voy viendo que este cubo va a tener bastante aceptación bastante aceptación porque no muchas personas quieren arriesgarse o quieren pagar un precio elevado por un cubo de tres por tres pero creo que eso sí va a desbancar a muchos a muchas marcas que tiene precio intermedio y si desde ya lo recomiendo qué más puedo decir sobre este cubo vamos a ver el corte de esquinas guau alan miércoles más de 50 grados de corte e inversión y hablar a ver vamos a revisar las los resortes es viene con que no estoy seguro pero vamos a desmontarlo no sé si es verde o amarillo y vamos a sacarlo nada me ha gustado este cubo y me ha gustado mucho no nos imagina que tanto yo ya había tenido una buena cierta opinión de este cubo y dije no bueno vamos a dejarlo para el final para poder hacer la review después del del gang x y el 354 dije vamos a dejar esto para el final pero veo que en todos en todos los niveles ganan mantenido su calidad y no sé cómo es que sacan cubos así esta vez y empezando a tomar el mercado de cubos accesibles no tiene las 6 amarillas un resorte bastante atractivo me gusta no puedo controlar mis emociones con este cubo porque a decir verdad y tampoco es una cuestión de marketing lo que voy a decir es algo bien bien cierto y no en esta sensación lo siento desde que sacaron la primera versión del gang ese yo usaba un mollo a la versión 2 y me pasé al ese y me quedé emocionado porque yo decía que el gran 356 es la versión estándar la antigua era como un photoshop no o sea si bien es cierto yo podía hacer movimientos así giros rápidos se me trababa en ciertas partes el aula en versión 2 pero sentía que este bueno sentía que el gang que había salido el primero y me corregía ciertos movimientos y me sentía protegido avalado no yo podía ser en un torneo y este cubo como que borraba partes de mis errores lo que quiero decir es de que bueno si bien es cierto yo trabajo acá puedo tener acceso a cualquier cubo pero no me gusta tener un cubo que cuesta muy caro y llevarlo a la calle o tenerlo en mi mochila o en cualquier lado porque si se me pierde me va a doler mucho no es la pura verdad y muchas de las personas que me conocen me dicen pucha roberto tú estás en la tienda tú tienes la tienda podrías tener un cubo caro no no me gusta gastar mucho no me gusta ostentar tampoco tanto y este por este tengo un poco de miedo muchas personas no le ha pasado que se le pierde un cubo caro y dice pucha madre no igual como un celular te compras un celular bien caro te roban y te compras uno más barato porque sabes que se te puede perder pero en este caso yo creo que este cubo no tiene mucho no tiene mucho que envidiar a los cubos más caros y a decir verdad este este cubo lo voy a llevar a cualquier lado lo voy a llevar en mi mochila si me voy de paseo tengo que hacer demostraciones o inclusive tengo que en cualquier reunión mostrar algún cubo lo voy a sacar sin lugar a dudas no voy a tener miedo si se me pierde está bastante económico y bueno en la verdad voy a hacer lo que prometí voy a comparar con el gan 354 m la vez pasada teníamos uno pero hasta el de vitrina se vendió así que vamos a hacer las comparaciones primero el tamaño tenemos que este cubo mide 56 milímetros y este 54 este pero vamos a ordenar el logo ahí está los dos están igualitos este mi 56 y este 54 milímetros vamos a ver los tonos el blanco obviamente es el mismo tenemos acá los verdes el del lado izquierdo es el en la versión r y este es 354 m este verde oscuro este verde es clarito en particular me gusta me gusta este de acá así que me voy a quedar un buen tiempo con este cubo los naranjas se logra apreciar ahí los naranjas igual oscuro y claro azules aunque este azul me gusta bastante no dejaría por este azul este cubo de acá este azul está más clarito y este más oscuro y los rojos este rojos brillante intenso y me gusta ahorita lo clásico este rojo me hace recordar un montón a un cubo en especial que era el el un moyu juan long en sticker les cuando recién habían sacado y me gustaba yo tenía uno de esos cubos inclusive hasta ahora me parece que lo tengo en la vitrina bueno no lo voy a sacar ahorita tenemos estos tonos de amarillo me gusta este amarillo y este también solo que lo he usado por bastante tiempo que ya quiero cambiar no a veces uno necesita regresar a lo clásico como los colores antiguos porque te traen nostalgia y voy a parar un poco acá para mencionar que por ejemplo en las primeras reuniones del 2010 o 2011 que teníamos entre cuberos hay cosas pequeñas que se recuerdan de experiencias como por ejemplo el olor del primer lubricante antes utilizado el lubricante crc el gigalú inclusive utilizaba un lubricante que era una silicona para limpiar este autos que olía fresita entonces cada vez que yo vuelo ese lubricante con olor a fresa me hace recordar a los primeros momentos cuando estaba con el cubo así que es genial recordar esos tipos de cosas con algo no un aspecto un olor un color o una persona a veces veo amigos de años del 2010 2011 y me da ganas de reunir almorzar y compartir momentos no porque es genial inclusive hasta hace poco vení unos amigos no voy a mencionar los bueno a daniel que está estudiando en brasil a raúl garibay que por cierto los mando saludos a daniel albert raúl a collings a antonio flores a kevin albarte un montón de personas que me hacen recordar los viejos tiempos y bueno a ver tamaño vamos a comparar un poquito las piezas obviamente éste tiene cápsulas imanes este no pero a mí no me gustan los imanes mucho porque yo hago blind y inclusive estoy pensándolo ahorita mismo probablemente regrese a las prácticas de armar el cubo a ciegas lo digo en serio lo digo muy en serio pero todavía lo voy a pensar a ver vamos a hacer un par de sexy moves los sonidos son similares no es cierta parte distinta vamos a vamos a escucharlo a ver acá no se escucha casi nada y vuelve el cubo ambos vienen lubricados se escucha ya acá hay cierta diferencia vamos a revisar las esquinas a ver si es que se deja sacar y aristas vamos a compararlos tenemos bueno no importa el color se observa ahí o arriba o abajo no sé el sistema antipop también es igual esta parte blanca está buenazo está buenazo la verdad que estoy sorprendido me he quedado impactado cuando he hecho el review de este cubo del 354M y ahora estoy igual de impactado y creo que un poco más por el precio que me encanta por el GAN R a ver y hay una frase que siempre me dicen a mi oye Roberto tu eres bien duro yo le digo bueno es que ahorras progreso ahí está bueno ambos tenían este sistema de enganche acá en los colores no me había percatado y ahí está ambos tienen este sistema de enganche en la parte stickerless y vamos a pasar rápidamente a hacer un ABRAS de 5 intentos con este cubo que por cierto es mío es mío ya me he emocionado mucho listo vamos a empezar a hacer un ABRAS de 5 intentos aunque me gustaría hacer un ABRAS de 15, 20 o 100 quiero ver que tal está este cubo desde ya acá tenemos el CC Timer vamos a hacer la mezcla así con un cronómetro UXin versión 2 ¡cat has использué amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!